Aunque tuvieron un arranque incierto, los toros lograron recomponer en la segunda mitad del torneo gracias a un gran trabajo defensivo que solo permitió nueve tantos aunque en el sector de ataque los cajeteros aún tienen mucho que hacer ya que solo alcanzaron las 17 dianas. La mejor ofensiva fue de cafetaleros con 24 notaciones. A pesar de esto, no consiguieron ingresar a la liguilla debido a que concluyeron en el décimo escaño de la tabla. Cabe mencionar que la Liga de Plata es un terreno de crecimiento para los jugadores nacionales que de los 284 goles que se registraron a lo largo del certamen, consiguieron 190 mientras que los foráneos marcaron 89 tantos. Por ello fue precisamente un mexicano, Luis Guillermo Madrigal, de los Alebrijes de Oaxaca quien se coronó como campeón de goleo con 12 notaciones. La liguilla se disputará de la siguiente manera, Celaya enfrentará a Correcaminos, Juárez chocará con Venados, Tampico Madero se verá las caras con Mineros y Zacatepec jugará contra Alebrijes. Score final, Miguel Hernández. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!